José Luis Creo que vas a llorar cuando te acuerdes de mí Te maté la soledad que siempre hubo en ti Y ahora pagas mujer llevándote el corazón De un hombre que te deseó y te dio todo su amor De un hombre que te besó y te dio todo su amor ¿Por qué me abandonaste si yo te di mi amor? ¿Por qué me abandonaste llevándote mi corazón? ¿Por qué me abandonaste si yo te di mi amor? ¿Por qué me abandonaste llevándote mi corazón? Eso me gusta ¿Y cómo me voy a hacer? Todo se parece a ti Y hablando con mis amigos Siempre me acuerdo de ti ¿Y cómo me voy a hacer? Para poder olvidar La mujer que siempre quise Ya me ha dejado de amar La mujer que siempre quise Ya me ha dejado de amar ¿Por qué me abandonaste si yo te di mi amor? ¿Por qué me abandonaste llevándote mi corazón? ¿Por qué me abandonaste si yo te di mi amor? ¿Por qué me abandonaste si yo te di mi amor? ¡Ay! ¡Eso! ¡Luna Music! ¡Efecto y batería! ¡Pero pica! ¡Picalo, picalo! ¡Picalo, picalo! ¡Picalo! ¡Picalo, picalo! ¡Picalo, picalo! ¡Picalo, picalo! ¡Picalo, picalo, picalo! Sé que quiero olvidar Cuánto te hice sentir Pero no tienes valor Para decírmelo a mí Ven que yo te quiero hablar, no tengas miedo mi amor Que yo te sigo queriendo y nunca olvido tu amor ¿Por qué me abandonaste? Si yo te di mi amor ¿Por qué me abandonaste? Llevándote mi corazón ¿Por qué me abandonaste? Si yo te di mi amor ¿Por qué me abandonaste? Llevándote mi corazón ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¡Gracias!